Y a esta hora nos acompaña ya en los estudios en Quito, el general en servicio pasivo, Pastricio Pazmiño, ministro del gobierno. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, buenos días, siempre un gusto estar aquí. Gracias, ministro. Como ya lo decía, tengo algunos temas que quisiera analizar con usted y empiezo con uno que si bien no le compete, pues es importante su opinión. Usted fue convocado precisamente a la Asamblea Nacional para dar su punto de vista sobre lo que sucede en el sistema carcelario. Y usted decía algo importante, que no se puede analizar ese contexto de lo sucedido recientemente en tres centros de privación de libertad sin considerar el nexo del crimen organizado que hay ahora en el país. Y ante eso usted decía, se necesita una respuesta de Estado. Ese es el punto con el que quiero empezar. ¿Cuál debe ser esa respuesta que se requiere ante una realidad que ya afronta al país en ese sentido? El crimen organizado no solamente tiene connotación en el ámbito nacional, sino que yo diría, ampliaría la idea en el contexto regional y mundial. Realmente es una amenaza que está en la agenda de todos los países, de todos los organismos multilaterales. Tanto así que son temas relevantes tanto en Naciones Unidas como en la educación de Estados americanos. Es un problema global. Si nosotros reducimos el análisis, la discusión y el tratamiento de este tema solamente a que es una eficiencia e ineficiencia de un funcionario, de una institución, no vamos a poder salir adelante con superar este problema que al final es el deseo y el objetivo de todo un país. El crimen organizado pone en amenaza la soberanía al mayor patrimonio, por así decirlo, que tienen los países que son su población, sus seres humanos. Entonces tenemos que trabajar articulados, policía, fiscalía, justicia, centros de rehabilitación social, la sociedad en conjunto, porque la fuerza de todas estas instituciones atacando el problema nos hace fuertes. Si uno de los enlabones de esta cadena es débil, se rompe toda la cadena. Pero ese trabajo conjunto entre las instituciones que usted acaba de nombrar y la misma ciudadanía, ¿hacia dónde debe apuntar? ¿Cuáles deben ser las estrategias una vez identificada, como decía, una realidad que ya se siente acá en el país? Antes la veíamos lejana y de un tiempo acá, pues, es mucho más cercana. Hay una cosa que hace fuerte a las organizaciones criminales y hace que ellos se puedan consolidar, que es el producto de su propia actividad, los recursos económicos, que es lo que les genera poder. Entonces, todos los elementos son fundamentales, pero yo desde mi punto de vista diría que tal vez lo esencial en la lucha contra el crimen organizado son dos cosas. La cooperación internacional, porque siempre el crimen organizado es de orden transnacional. Y segundo, una fuerte política para decomisar el producto de la actividad criminal, de tal manera de negarle este producto, el usufructo de este producto, y de esta manera afectar las capacidades y el poder que pueda llegar a tener el crimen organizado. Que ya lo hemos visto como, lamentablemente, en países como México y Colombia, donde incluso han enfrentado al propio Estado, con todas incluso las capacidades que tienen estos países. Bueno, pero después de lo que vivió el país hace unos días, donde vio este enfrentamiento que dejó más de casi 80 privados de la libertad, asesinados entre ellos por disputas de territorio al interior de la cárcel, incluso entre bandas, y posteriormente una circulación de comunicados, videos con ciertos mensajes de estos distintos grupos, se evidenció una falta de control por parte del SNAI, como decía, ellos son los encargados del manejo de las cárceles, hay problemas que confluyen ahí, hacinamiento, el hecho de que haya una escasez de guías, muy pocos guías en relación a esa población penitenciaria, pero está también una falta de control, ahora quedó en evidencia puntos vulnerables de comunicación, donde habían equipos de mediana y alta gama, que no pudieron ser detectados, y eso se suma a ingresos de armas, de drogas. Además, la policía está dando ahora su apoyo, está en ese control debido a la situación, pero ¿hasta cuándo van a permanecer ahí? ¿Cuál va a ser ya la idea concreta de ese apoyo? ¿Hasta dónde extenderlo dentro de lo que ustedes pueden hacer, dado que no es su competencia? Bueno, estaremos en los centros penitenciarios el tiempo que sea necesario, venimos haciendo acompañamiento en estos últimos meses al SNAI, no sólo en el tema de la seguridad de las cárceles, también en ayudarle a fortalecer ciertas capacidades, nos hemos puesto siempre a las órdenes para incluso poder participar en los procesos de formación, ellos tienen ahorita un número de guías que están formándose, y lamentablemente los problemas del sistema penitenciario son estructurales, no son de ahora, yo lo he dicho y lo repito, es una deuda pendiente histórica que tiene el Estado con este sistema. ¿Cómo ingresan las cosas? Las cárceles tienen personas que están privadas de la libertad, pero estas personas privadas de la libertad tienen derechos, hay procesos ahí, no sólo es el de seguridad, el de alimentación, el ingreso a sus abogados, a su familia, los trámites administrativos que tienen que ver con las propias providencias que emite el sistema de justicia, entonces a la cárcel ingresan un montón de insumos, materiales y al mismo tiempo personas, y como esto está operado por redes, burlan y logran burlar en algunos casos estos sistemas de control, y desde luego no lo vamos a desconocer. Hay también un elemento que utiliza la delincuencia, que utiliza el crimen organizado, que es la corrupción, la intimidación, y como vimos la última vez, la violencia, entonces ellos van a hacer todo el tiempo actividades para permear estos controles que se están haciendo, por eso es que también tenemos que trabajar en profesionalizar ese cuerpo, en mejorar las estructuras, en estar más apoyados en la tecnología, por eso digo, el tema es estructural y todavía habrá que trabajar mucho en esta reconstrucción, en esta rehabilitación, revivir del sistema penitenciario, que mientras más pronto lo vamos a hacer, será mucho mejor. El general Carrillo ponía también sobre la mesa otro problema, él decía la impunidad, el hecho de que no haya un castigo para quienes originan los problemas dentro de la cárcel, pero eso también conlleva a esa sensación de impunidad que la policía viene demandando desde hace ya tiempo atrás, porque queda como un eslabón suelto dentro de eso que sí les compete a ustedes, que es trabajar en la seguridad. Ante eso, ¿qué acciones buscan ustedes demandar? ¿A qué apelan también, general? Sí, esas son otras de las fases del sistema, ¿no? Que muchos de los casos quedan en la impunidad. Nosotros hacemos nuestro trabajo, la ley establece cuáles son las instituciones responsables de llevar adelante las investigaciones. Aquí hay, déjeme decirle, algunos, a veces algunos absurdos, ¿no? Se ha producido este tema, bandas que se han enfrentado, entre ellos, con todo lo que yo describo, de aspecto de crimen organizado, y la respuesta es buscar responsables en policías y en las autoridades. Nosotros no somos quienes estamos empuñando las armas, nosotros somos quienes estamos luchando contra el crimen organizado. Entonces, sí hay que establecer responsabilidades si hubiera en las autoridades, pero también tenemos que poner, yo creo que, la mayor del énfasis en desarticular estas bandas y establecer los responsables del cometimiento material de estos delitos. Hablando de cárceles, ministro, quiero pasar también a otro tema que incluso en algún momento estuvo, se dice, podría estar vinculado, más bien, y es el asesinato del presentador Efraín Ruález. Hay novedades dentro del mismo y decía que podía estar vinculado porque dentro de las hipótesis se manejaba que pudo haber alguna conexión o con una orden que salió precisamente de una de las cárceles del país tras la captura de alias Casquete. Se han dado otros pasos, se encontró un arma que no tiene las huellas porque permaneció en el agua, pues, más de 45 días. Posteriormente ayer, la captura de alias Alvarito, quien se ha dicho podría ser uno de los presuntos sicarios que disparó al presentador Efraín Ruález. Con estos elementos, ¿están ya cerca quizás de poder determinar lo que hubo detrás de ese crimen, ministro? Mire, una investigación, para ser un poco gráfico, es casi como armar un rompecabezas, donde se van juntando piezas que nosotros llamamos, o que la policía llama indicios. No toda pieza que ingresa a la investigación tiene una validez en determinado momento, por lo tanto no se desecha hasta determinar en el futuro si esta pieza, este elemento, este indicio, va a ser parte o no de la investigación. Ese es el reto que han tenido y tienen los investigadores. Este caso ha ido avanzando con la localización del vehículo, quién estuvo en posición de este vehículo, los indicios balísticos. Entonces, se han ido sumando las piezas de este rompecabezas y va poco a poco trabajando. Yo creo que en lo que tiene que ver a los autores materiales, el caso tiene importantes avances y no se descuida para nada y se trabaja para establecer los autores intelectuales, la motivación de este asesinato. Un dato que quiero explicar en este, que lo hacía usted referencia. Luego de haberse hecho las pericias correspondientes y en cotejo con los indicios balísticos encontrados en la escena del delito, se estableció que la arma encontrada en el estero saludo en Guayaquil es la que fue utilizada para asesinar a Efraín Ruález. Esas son las piezas, las cosas que se van juntando poco a poco y luego hay que ver qué significado tienen en todo el contexto de la investigación para seguir avanzando. Y ojalá llegar en determinado momento, que es nuestro afán, es lo que demanda la ciudadanía, establecer el móvil y los actores intelectuales de este caso. No es un caso fácil, es un caso complejo. Dentro de ese caso complejo, en un inicio se habló de que había cinco hipótesis, después de que se había reducido a dos hipótesis. ¿Hoy cuántas manejan, quizás, ministro? Yo pienso que eso fue al principio una mala interpretación. Nosotros habíamos hablado de líneas investigativas. Muchas líneas investigativas, como yo explicaba, se siguen. A veces se dejan, por así decirlo, en stand-by, mientras asoman otros elementos en la investigación, cuando yo le decía esta analogía con el tema del rompecabezas. De ahí mismo, ya en lo que tiene que ver a los autores materiales, está claro que fueron sicarios contratados. Parte de lo que se presume fue el pago de este contrato ha sido recuperado durante la investigación. Esa es otra línea investigativa que están siguiendo los mismos investigadores. Y, desde luego, hay otras líneas investigativas que se trabajan en lo que tiene que ver con lo que sería el móvil y los autores intelectuales del caso. A veces, en estos casos, o más bien dicho, no a veces, siempre en estos casos hay cosas que no se pueden informar respecto de las investigaciones, porque, primero, están en reserva de ley y, segundo, van a dañar la investigación. Hace unos dos semanas, una semana, criticaba muchísimo que no había avances en la investigación. Ustedes ven que hay avances en la investigación, que el equipo especial conformado para este y otros casos están trabajando, pero no podemos ofrecer resultados de la noche a la mañana. Y, segundo, hay muchos avances en la investigación que no se pueden hacer públicos. Mientras el tiempo pasa y ya, posteriormente, podremos conocer los resultados de esta investigación, quisiera ya tratar otro tema y quisiera preguntarle su opinión respecto a lo que se va dando en torno al caso ISPOL con estas denuncias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se da la acusación contra el empresario Jorge Chérez y John Lusuriaga, exfuncionario del ISPOL. ¿A dónde cree usted que apuntan ahora, ministro? Porque ya se van dando pasos dentro de esto, pero lo importante es darle la tranquilidad a esas miles de familias que son afiliadas al Instituto de Seguridad de la Policía y que hoy tienen mucha incertidumbre. Sí, como ustedes recordarán, cuando se hizo pública esta denuncia, incluso se puso en tela de duda de que esto pudiera ser cierto. Quienes ahora mismo están involucrados y procesados, aquí en Ecuador también hay detenidos, decían que esto se trataba de un show, que era gente que no conocía, de cómo funciona el mercado bursátil, que esto es producto de ese desconocimiento, e incluso en determinado momento se habló que solamente tienen que decir dónde se devolverían los recursos para devolverse y como hemos visto, nada de esto ha sido cierto. En contrario, todo lo que se hizo y se denunció en determinado momento ante las autoridades, hoy se está poniendo en evidencia. Acá en el país hay cuatro detenidos, en Estados Unidos, ustedes todos conocen los cargos que se han formulado, y la forma como están formulados los cargos en Estados Unidos, comprueban lo que se dijo en las denuncias, unas inversiones muy manipuladas, rompiendo la ley, tanto de los Estados Unidos como del propio Ecuador, y se han pagado sobornos para hacer que estas inversiones se hagan de esta manera. Pero ayer decía el general Rueda, el director del ISPOL, acá lo importante es saber también, poder tener la información, que él decía, están esperando que el señor Chérez conteste quiénes son los beneficiarios, quiénes son los custodios, quiénes tienen esos títulos, los adquiridos por el ISPOL. ¿Usted cree que en el corto plazo se pueda tener la respuesta a esas preguntas, como digo, y lo importante es saber sobre esas inversiones, sobre ese dinero de más de 80 mil familias? Así es, ese es el objetivo que nosotros tenemos, el reto que tenemos, y estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer en el tiempo que nos queda. Hay tres grandes inversiones ahí, la una es el SWAT, la otra son los reportes, y la otra son los bonos puros. En el caso de los SWAT, sabemos que, o sea, los bonos que intercambiaron están acá en el Banco Central, en el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central, pero están respaldando unos GDNs que fueron emitidos por el Citibank. Lo que no ha sido claro en decir el señor Chérez quiénes son los tenedores de estos GDNs, y segundo, no ha cumplido sus obligaciones, además de que ya él tiene pagos, porque el Estado ha cumplido sus obligaciones por más de 100 millones de dólares. Así que aquí lo que necesitamos es saber quiénes son los tenedores de los GDNs para que los flujos que se están pagando, esos GDNs, con respaldo de los bonos del Instituto de Seguridad de la Policía, vuelvan a su original dueño. En el caso de los bonos con pacto de recompra que asciende a 205 millones, sabemos que están, o presumimos que están, en empresas que él tiene en Panamá, y esperemos que las investigaciones que se hacen allá logren determinar dónde están, y eso lo único que respalda son unas notas privadas que no tienen ningún valor en el mercado. Estas son las cosas que son incomprendibles. No sabemos cómo se hicieron estas transacciones con unos contratos que no tienen ni pies ni cabeza, y ahora sabemos que fue a cambio de un, posiblemente a cambio de pagos de sobornos para que estas cosas funcionen así. Haremos, estamos trabajando y la justicia, tanto ecuatoriana como norteamericana, creo que nos va a permitir saber dónde están. Y falta por determinar también si hay más participantes, más allá de los cuatro detenidos, como usted mencionaba, que hayan formado parte de esta cadena de sobornos, y así como avanza la justicia afuera, pues acá adentro también que dé sus resultados en torno al caso Ispol. Quiero preguntarle también algo que guarda relación con lo que está pasando en el tema electoral. Está previsto que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre uno de los pedidos que realizó Pachacútic, la presentación de uno de estos recursos, pero desde ya se anuncia en caso de haber una inconformidad con ese anuncio, pues ya se ha anunciado un paro nacional, una movilización. ¿Qué acciones tomarán en torno a eso, ministro? La misión que tiene el Ministerio y la Policía Nacional es controlar el orden público. Está garantizado el derecho a manifestarse, a protestar, en la medida que la manifestación, la protesta, las diferentes manifestaciones que se hagan a través de marchas, plantones, caravanas, no violen los derechos del resto de ciudadanos ni atenten a la propiedad privada o pública. Esto puede realizarse sin ningún problema. La policía tiene disposiciones incluso para acompañar, hacer desvíos, dar las facilidades que fueran del caso y solamente intervenirá el momento que se ponga en riesgo sea la integridad física de los ciudadanos, de la propiedad pública, de la propiedad privada. Así que hago un llamado para que cualquier manifestación que se haga se realice en el marco del respeto también del derecho del resto de los ciudadanos. Quiero agradecer con esto, ministro, su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias. Buen día.